Y nadie nos para Am, am, bella Y yo te digo a ti Solo compárate Para Consuelo Berrújiménez Y parte de su esposo Eduardo Claros En su primer mes de casados Buena, Consuelo Dime si tú eres feliz con la vida mía Dime si sientes amor como por mi sentida Dime si estás como ayer Si yo te amo como te amo yo Comparame Solo compárate Ahora estás en otros brazos Y ya no eres mío Dices que tú no la amas Que aún no me olvidas Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Comparame Solo compárate Si el destino ya no se paró Y nuestros sueños de amor se truncó Ahora tú has recibido es conmigo Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Ahora yo no es por pura error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Pero solo compárate Solo compárate Y me enseñaste algo como yo Solo te pido Comparame Comparame Mi amor Y las palmas arriba, arriba, vamos Sa, 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 sa Dime si tú eres feliz con ella Vida mía Vida mía Dime si sientes amor como por mí Sentirás Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Solo compárate Solo compárate Solo compárate Ahora estás en otros brazos Y ya no eres mío Dices que tú no la amas Que aún no me olvidarán Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Solo compárate Solo compárate Si el destino ya no se paró Y en otros sueños el amor se truncó Abro tu arte y si vivas con ella Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Ahora llores por cura de rojo Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver Y tú a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Solo compárate Ay amor Como sufro por ti Cariño Si el destino ya no se paró Y lamentas lo que nos pasó Y me gustó Si el destino ya no se paró Y tú a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Y solo compárate Sin espilla Contra panco chumita Agua Pecha Sí Adelante Y con las manos arriba Y con las manos arriba Sí, 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 sí Agua Bella Internacional Jorge Pérez A y C Qué lindísima canción, posee el repertorio de Agua Bella Un repertorio en realidad interminable